con Alejandro Anderson, tiene la amabilidad de estar allí del otro lado, médico, neurólogo, para, bueno, de alguna manera, desaznarnos sobre esta situación y lo que le ocurrió ayer al joven jugador de estudiantes. Pablo Zincini los saluda aquí en Pelotazo. Buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pablo. ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, decíamos, más allá de que no lo conocemos, pero en el ambiente del fútbol, obviamente ayer todos quedamos paralizados con la situación que le ocurrió a este chico altamirano que comenzó a convulsionar en pleno campo de juego. ¿Qué es puntualmente lo que sucede? Uno conoce popularmente como, bueno, está convulsionando. ¿Qué es lo que le sucede al jugador en ese momento? En realidad, si tenés una convulsión, tu cerebro, tus neuronas, tus 86.000 millones de neuronas están descargando todas juntas al mismo tiempo, sincrónicamente. Y eso es como que te desconecta por un lado tenés una primera parte en la que tenés una contracción, digamos así, tónica, te quedás como rígido, que eso dura menos de un minuto habitualmente, duras segundos, y después uno se empieza como a sacudir y que son las contracciones tónico-clónicas, ¿no? Ahora, claro, uno dice, pero ¿esto por qué ocurre? Bueno, esto puede ocurrir porque hay una falla en el cerebro, las conexiones que tienen, el hardware, porque tienes una epilepsia, pero también se puede ver a vuestra enfermedad, hay personas que tienen un descenso muy marcado de la glucemia, por ejemplo, un diabético, hay personas que tienen un golpe en la cabeza y después tienen una crisis, bueno, en la medicina también ves pacientes con infecciones, con encefalitis, con metigitis, que tienen convulsiones, el tema es que cuando vos estás en esa situación, en realidad estás en una situación de emergencia, tenés que llamar rápidamente a un servicio de asistencia, así como acá en Buenos Aires usan el 107, usan el 111, obviamente en una cancha de fútbol tienen área protegida y tienen su servicio contratado, pero además cuando estás al lado de la persona vos tenés que tratar y si estás acudiendo que no se lastimen, entonces le pones algo alrededor de la cabeza, tal vez que es pasto, no es contundente como la vereda o el pavimento, pero bueno, le pones un buzo, le pones un bolso, lo pones más de costadito por si domita para que no se ahogue, no hay que ponerle, por favor, hablando de eso, nada en la boca, ni los dedos, ni ningún objeto, porque uno piensa, uy, se va a mordar la lengua, se va a lastimar, se va a tragar la lengua, no, 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 no le pongamos nada en la boca. Ah, bueno, eso está bueno, está bueno lo que marca, porque uno creció con la información de hay que agarrarle la lengua para que no se ahogue con ella, o sea que la recomendación es no agarrarle la lengua. La recomendación es no agarrarle la lengua, no meterle nada en la boca, ni un cinturón, ni un paro de escoba, ni la mano, nada. Y después, él se está sacudiendo, tampoco lo tenés que contener y agarrar para que no se sacuda, no, lo que vos tenés que hacer es que no se lastime mientras se mueva. Si tenía al lado algún objeto contundente, duro, que se te puede lastimar, se lo sacás. Si tiene una corbata, bueno, no tiene corbata, pero si tiene una corbata, se la sacás, le aflojas la ropa, y después, bueno, también justamente lo cuidás y prestás atención, tenés que mantener calmo, tratás de contar cuánto tiempo le va a durar la convulsión, porque, bueno, el médico que venga a la ambulancia te va a preguntar, y también le tenés que describir cómo fue la crisis, hay que estar atento y conservar la calma y cuidarlo. Eso es lo más importante, porque vos en ese momento no tenés elementos para impedir que siga convulsivando. No estás en un sanatorio o un hospital que le inyectás un anticonvulsivante. Ahí estás esperando que llegue la ambulancia. La crisis, afortunadamente, no suelen durar más de cinco minutos, los pacientes después quedan como profundamente dormidos, que es como un coma posterior, pero irreversible. Y cuando se despiertan, muchos están un ratito confusos, están confundidos, no saben qué les pasó, tienen un montón de espacio de tiempo borrado, y después recuperan una parte. Bueno, obviamente uno en el fútbol, esto lo emparenta, el hecho de terminar convulsionando con algún golpe en la cabeza. De hecho, ahora FIFA ha otorgado la posibilidad de un cambio más cuando los jugadores se golpean la cabeza para evitar de alguna manera todo esto. No sé puntualmente qué le pasó a este chico, pero hay una jugada, recién Lucas lo decía, un par de minutos antes, donde se ve una rodilla que choca con la cabeza. ¿Puede ser este el motivo de la convulsión? Un traumatismo, un golpe en la cabeza puede provocar una convulsión, eso uno lo ve más frecuentemente en la población pediátrica. Pero, bueno, en los adultos también podría ser, sí, sí, puede llegar a ser una causa. Tiene que ser un golpe más o menos contundente, ¿verdad? Pero sí, sí, por supuesto. Y después es importante, cuando se llevan al paciente, estudiarlo. Vos tenés que hacer tomografías, resonancias, aquellas imágenes, eléctricos en programas, una análisis de sangre, tenés que diagnosticar y saber qué pasó. A lo mejor se intoxicó con algo, ¿entendés? O sea, hay muchas causas. Cuando vos no tenés el antecedente de epilepsia, porque es una primera convulsión, no siempre es una epilepsia, a veces son otros los motivos. Es cierto que en Argentina hay 13 pacientes por cada mil habitantes con epilepsia. Así que es una patología frecuente. Y el paciente en ese momento queda en estado de inconsciencia. ¿Qué vive la persona en el momento que está convulsionando? ¿O escucha, ve, más allá, bueno, de estar en esa situación? Nada. El paciente está desconectado. El paciente se desconectó en el momento que empezó la crisis y se vuelve a conectar cuando abre los ojos y a veces no lo hace tan de golpe, no es que te despertás lúcido, muchas veces te despertás un poco confuso, hasta que enganchabas, a preguntar, ¿qué le pasó? O sea, no va a recordar nada. Nada de lo sucedido. Es importante en una guardia decir, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Yo estaba jugando al fútbol, pero a lo mejor no se acuerda la última parte que estuvo jugando, cuál fue, digamos, sus últimos tres o cuatro minutos los que le hemos raro. Alejandro, ¿qué tal? Lucas Capano te saluda. Hola, Lucas, ¿qué tal? Buen día. Sabés que, bueno, esto acaba de pasarlo acá en el trasladar a Altamirano y se vio una imagen cuando lo suben a la ambulancia como que está dormido, no tiene reacción alguna. ¿Cómo es el accionar convulsiones? ¿Qué estudios se les hace? Y demás. Bueno, por lo pronto que hay pacientes que, como te decía, depende cuál es el área del cerebro, el grupo de neuronas generadoras de la crisis. Porque esto siempre es neurológico. De una u otra manera, el tema tiene que ver con que, claro, las convulsiones son las que generan el problema y esas neuronas a veces están en una zona donde no te despertás adecuadamente rápido, pero a veces están en una zona donde sí te despertás rápido. Y después tenés que estudiarlo y ver. ¿Una buena resonancia magnética del cerebro lo que hace es que no te, se te pasen por alto los diagnósticos? ¿Cómo vas a poder ver? ¿Tuvo un golpe en la cabeza? ¿Es una contusión cerebral? ¿Es algo grave que le ocurrió y es por ese daño que tuvo la crisis? ¿Tuvo una CV? ¿Tuvo un aneurisma? ¿Tiene un tumor? ¿O tiene un área del cerebro con una malformación que viene de nacimiento y es la que genera la alteración eléctrica que te predispone a tener epilepsia? La imagen es muy importante, el electroencefalograma es muy importante, a veces es en electros de 15 minutos, de media hora, de dos horas que son prolongados, a veces es en estudios de varios días que te ponen los cables a la cabeza, nosotros hacemos eso en el instituto, se llaman videoelectroencefalografías o teletrías de uno, dos, tres días, y ves la normalidad eléctrica del cerebro y con ese diagnóstico medicás mejor y más adecuadamente al paciente para impedirle nuevas crisis. Tengo entendido que los estudios anoche dieron bien los primeros estudios que no encontraron lesión y la pregunta ahora es ¿te empezás a dar cuenta antes? No sé, ¿con un mareo, dolor de cabeza, alguna incomodidad en el cuerpo? Algunos pacientes tienen algo que se llama aura. El aura es como una primera normalidad eléctrica del cerebro que te manda algún mensaje que puede ser, por ejemplo, oler a goma quemada cuando no hay goma quemada en el ambiente porque de repente el grupo de neuronas está en los circuitos olfativos y te manda esa especie de alucinación, si querés llamarlo, que en realidad es un aura y el paciente que se conoce ya sabe uy, estoy valiendo goma quemada, esto es un aura, tengo 15 minutos para tomar algo, acomodarme, etcétera, porque me va a venir una crisis. Eso a veces ocurre, hay muchos tipos de auras, hay trastornos sensitivos, hay un montón de otras cosas, todo depende. Alejandro, ¿cómo estás? Te saludo, Abril. ¿Qué tal, Abril? ¿Cómo estás? Mi pregunta era un poco después de estos estudios, ¿cómo sigue el jugador? O sea, ¿tiene que tener alguna cautela? ¿Puede jugar normalmente si los estudios dan bien? ¿Cómo se sigue después esto? La verdad es que la mayor parte de los pacientes epilépticos hacen vida normal, normal en cuanto a lo laboral, lo social y lo deportivo. Así que, más allá de que tenga que tomar o no alguna medicación, si fuera el caso de que fue una primera crisis epiléptica, tiene que quedar medicado, después las personas hacen vida normal. ¿La condición de deportista lo puede beneficiar o es lo mismo en tal caso? Mira, la condición de deportista, vos sabés que hay algunos estudios publicados muy interesantes sobre epilépticos refractarios, que son los que no responden totalmente a la medicación, que siguen teniendo algunas crisis. Bueno, incluso de esos pacientes se ha demostrado que mejoran con la actividad física. Yo conozco, hasta incluso tengo alguna persona cercana, amigos, que tienen epilepsia crónica, que es un segundo, que no es tan agudo, es un segundo, es un rato y después ellos automáticamente tienen hasta una pastillita, a veces la llevan como en una cadenita, toman y continúan, o sea, es parte de su vida. Bueno, lo que pasa es que no todos los pacientes tienen esto que es tan llamativo y tan explosivo, que es una convulsión tónico-clónica generalizada, que antes se decía ataque de gran mal, ¿no? Un nombre medio medieval. Pero otros tienen ausencias, tienen como cortes, ¿viste? Como microcortes, otros tienen esa especie de déjà vu, otros tienen crisis automáticas, o, ¿viste? Se mueven como robot y después se vuelven a conectar, o crisis psicomotoras, otros tienen trastornos sensitivos, no siempre son motores. Depende cual sea el grupo de neuronas que empiezan a descargar anormalmente, ¿de cuál va a ser la manifestación que vas a tener? Alejandro, buenos días, te habla Rita. Te consulto, ¿cuánto tiempo puede estar una persona convulsionando y en el caso de que no hayas médicos y seguir los pasos que usted dijo, ¿se puede hacer algo más? ¿Se despierta sola? Prácticamente siempre las crisis son autolimitadas, o sea, las neuronas descargan, tenés esa crisis tónica, tenés la crisis clónica, eso no suele durar en general nunca más de 5 minutos, 5 o 10 minutos en total. El paciente queda planchado, dormido, con una especie de coma posterior que es reversible y después se despierta. Así que las crisis básicamente son autolimitadas, la enorme, enorme mayoría. Uno pregunta desde, obviamente, desde la ignorancia y la imagen fue tremenda ayer, nos preocupamos, ¿puede tener un desenlace fatal una situación así? Rarísimo. Es cierto que está descrito, pero no, la verdad que afortunadamente es algo que uno no lo ve prácticamente nunca. Imagínate, a ver, yo cuántos pacientes epilépticos he visto en los últimos, no sé, años y no te puedo contar de algún paciente que haya fallecido por crisis epiléptica, o sea, es muy, muy baja la tasa de incidencia de esa situación. Y vos sabés que muchas veces no ocurre tanto por la crisis, sino porque, claro, imagínate que te agarra una crisis, estás manejando y chocás, estás haciendo una escalera y te caes, o te vas con el vómito. En general no es si la crisis la que tiene la responsabilidad de una consecuencia fatal como la que preguntás, sino la situación que te genera. Alejandro, ¿sabés que tengo otra consulta? Esto se puede, este hecho, ¿no? Las convulsiones se pueden dar por estrés o por sobrecarga por ahí afectiva, emocional, o sea, puede ser un factor psicológico que ayude y no sea algo tanto como físico como un golpe o como algo así. Más que nada te pregunto porque hoy en día la agenda deportiva está muy apretada y los jugadores como que están teniendo mucha más responsabilidad y muchos más partidos en conjunto y quizás el estrés que genera eso más el afuera en su alrededor puede ser un motivo, no lo sé. Pregunto también desde la ignorancia, ¿no? Mirá, siempre tenés que tener una base orgánica o biológica. Si vos tenés alguna alteración en la conexión de las neuronas porque naciste con algún tipo de cicatriz, digamos, en el cerebro, digamos, en la que se llama es que los inmencial, entonces puede haber desencadenantes. El desencadenante puede ser durante la adolescencia que vuelve a crecer un poco más el cerebro, todos los movimientos hormonales, en fin, así que el 10 al 20% de las primeras crisis ocurren en la adolescencia y si, por ejemplo, ese adolescente estuvo dos días sin dormir porque tuvo una fiesta por esto, por lo otro, bueno, te actúa como desencadenante pero vos tenés la base física, tenés la alteración neurológica y después cuando no tenés alteración neurológica, bueno, pero hay otra cosa, por ejemplo, un diabético que hizo una hipoglucemia muy marcada o un paciente que tiene un cuadro infeccioso tipo meningitis o encefalitis, siempre las convulsiones tienen que ver con algo estructural, orgánico, biológico, no meramente psicológico. Alejandro, una situación de este índole lo puede alejar al jugador del alto rendimiento, ¿cómo se puede ver su futuro capaz en el fútbol profesional? No, o sea, si uno tiene una epilepsia estándar que la medicás y haces tu vida normal, no, no te aleja para nada, puedes seguir perfectamente compitiente y practicando, no hay ningún problema. Doctor, ha sido un placer muy pero muy claro, así que para nosotros era importante comenzar charlando de esto para conocer en detalle lo que había ocurrido con el jugador pero también para desarnarnos y bueno, tomar información porque insisto, no pasa habitualmente pero seguramente pueda ocurrir porque es parte de la vida y nada, queríamos estar al tanto y tener más información sobre el tema. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, información sobre el tema pueden encontrar en mi Instagram que es Doctor con las seis letras Anderson con doble S que lo uso como un newsletter así que bueno, les deseo un buen lunes a ustedes y a todos los televidentes. Muchas gracias por este minutos.